Son las 7 de la mañana, así que subí un venido de todo el mundo otra vez a este canal a un vídeo donde mientras voy despertándome os cuento con mis pajarillos de fondo. Hacía mucho tiempo que os quería hablar de esta forma de acicalarme por dos motivos. Uno, porque esto lo uso algunas mañanas o algunas tardes noches que quiero darle un pfff a mi cara y por otra parte para sacar repartido a esa crema ligera que nos ha quedado del verano y que no queremos esperar hasta el verano siguiente por si se pone mala o algo. Pero lo primero es lo primero. Yo lo que voy a hacer es ponerme una mascarilla revitalizante. Ahora voy a usar esta de Kiehl's. Si no usas esta de Kiehl's, usaría la Anticatástrofe de Lash, que son revitalizantes o si no, cualquier mascarilla que refresque y que os ponga las cosas en su sitio. Vamos, que una mascarilla hidratante que tengáis en la nevera valdría. Os veo completamente borroso. No sé si estéis borrosos vosotros. No me he tirado la brocha para aplicarme la mascarilla y pues son las 7 de la mañana. Tengo media hora para hacérmelo absolutamente todo, aparte de grabar, con lo cual no estamos para hostias. La cara ya me la he lavado antes de ponerme aquí y ahora mismo las mascarillas, sinceramente, no hace falta que las pongáis en la nevera. No pongáis la mascarilla en la nevera ahora. Porque si ponéis la mascarilla en la nevera o la montáis en el pan o no le vaya a dar uso. En muchos pueblos de Valencia están en alerta, supongo que por otras partes de España también, pero como no veo las noticias, pues es lo que me contáis por Instagram, es más o menos de lo que me entero. No me voy a poner en la zona de la barba porque no me interesa para nada ponerme en la zona de la barba. Me interesa sobre todo en las mejillas, en la frente y en el contorno de ojos, que es la zona que creo que se me desinflame. Esta mascarilla tiene que estar 15 minutos. Mientras me dejo esta mascarilla, pues voy a ir al baño a hacer mi cocica, pasaré por la ducha y lo último que voy a hacer es aclararme y quitarme la mascarilla. Os cuento esto porque me voy a decir, ¡Jopi, te pondré toda la mascarilla a las 7 de la mañana! ¡Uh, cuánto tiempo tienes! No, o sea, son los dos minutos que he tardado en ponerme y ya está, porque yo ahora sigo haciendo lo mío, o sea, no voy a hacer nada más. Y en la ducha que vas a tardar un minuto más en enjuagarte, pues ya está. No queda mal así, ¿eh? Podrías salir así por la calle. Lo que podréis hacer mientras tenéis la mascarilla puesta, también he buscado un segundo elemento. Yo lo que voy a hacer, en mi caso para darle caña a esta hidratante, que está ahí hidratante en verano, es justita. La tengo que poner tres veces, por la mañana, mediodía y por la noche. Y no me importa porque es muy barata, muy fresquita y muy tal. Pero ahora en invierno, esta crema hidratante me dura el ratito y ya está. Refresca, sí que sí, tú muy gustosa y tal, pero no me dura lo suficiente. Tampoco me la quiero guardar para el próximo verano. Lo mismo sí que dura abierta 12 meses, pero mira, que no me la voy a dejar para el próximo verano. Entonces, para hacer que no sea tan corta, tengo este serum. Este serum me lo enviaron de Vita33. Este serum es en aceite. Sirve cualquier serum que tengáis que sea potente. Sirve cualquier aceite de estos que tengáis, estos aceites milagrosos que valen absolutamente para todo. Que valen para el pelo, que valen para la piel, que valen para el rostro, para hacerte mascarillas y tal. Yo usaría cualquier aceite de ese tipo, menos el de oliva, que por muchas propiedades que tenga, yo no lo voy a mezclar con mi hidratante. Tú, mezclarlo, lo que quieras. Yo lo mezclo con su tomate, su ensalada, su pepino, lo normal. Y mientras que vosotros vais buscando el aceite, yo me voy a la ducha y ahora vengo. ¿Qué me tengo preparado aquí encima de la mesa? Me tengo preparadas unas brochas, me tengo preparado un corrector, me tengo preparada una Cici Cream súper ligera y me tengo preparado un poquito de bronceador. Como veis, esta es una rutina, es que no sé si llamarlo rutina, estas son unas cositas que me hago yo para que mi cara cae, pum, así como muy rápido, ya sea por la mañana, porque tenga ahora por la mañana algo, porque haya pasado mala noche, o que me la hago por la tarde noche cuando voy a ir, por ejemplo, cuando tuvimos la cena de empresa que ni había pasado buena noche, ni había tenido buen día, pues yo iba a ir a esa cena con una cara de muerto matado. De hecho, si me seguís por Instagram, que soy Peter Pack, es que, guau, me ha venido al pelo. Por allí no os doy mucha guerra, pero a veces os cuento cosas interesantes. Cada día os doy los buenos días, vida mía. Seguidme por allí y ya está. Me estoy dando un poco de mal rollo viéndome aquí, ¿vale? La noche de la cena iba impecable. Me pasé un poquillo porque quizá en vez de ponerme una Cici Cream, igual me puse algo un poquillo más potente. Pero iba estupendo. Si encuentro alguna foto o encuentro alguna historia, sería este el momento de ponerla, ¿no, Peter? No sé si vosotros notáis la diferencia, pero yo me veo estupendo. Por lo menos me he quedado tranquilo. Me he puesto la Hello Happy super difuminada con esponjita. En sitios estratégicos, los polvos de NYX me he sellado un poquito la ojera, muy poco. Estos son los amarillos, ¿vale? Nada, un pelín la ojera y sobre todo el párpado. Me lo he sellado para que se quede sellado, ¿eh? Bueno, así de cerca doy esto un poquito de miedo, pero vamos, de lejos. Y le he dado un pelín de calidez al rostro con los Prouncing Powder de MAC. Un poquito por aquí, por aquí. Y ya está. Y nada más, absolutamente nada más. Ni siquiera, o sea, nada de pestañas, nada. O sea, un aspectito de una cara y tim-pum. Y esto es lo que os quiero grabar con otro punch para que se vea aún mejor. Pero no he tenido tiempo. Me voy a la ducha, recojo, me he visto y ahora vengo para terminar de acicalarme. Me he entretenido demasiado y voy a llegar tarde. Son las 8 menos 20, así que a lejera. Estoy gastando mis contornos de ojos, aunque voy a terminar por no usar contorno de ojos. Invierno, denso. Me he pasado cuatro pueblos con el contorno de ojos. El tónico me lo he puesto en el cuarto de baño y sigo gastando el de Kills, pero el que venía del calendario de adviento de las navidades del año pasado. Mira, qué altura de calendario de adviento, ¿eh? Estoy... No me arrepiento nada de no habermelo comprado estas navidades. Qué casualidad que sea hoy uno de esos días que tengo la piel tonta. O sea, es que se me está poniendo la cara, amor, como me siga tocando. Cuando me levanté esta mañana ya me notaba yo que iba a tener fiesta. Pero que vamos, que todo esto se me rebaja a lo largo de la mañana. Hoy es uno de esos días que me maquillo para que no se me vea la cara roja morata. Y lo que me he traído no es precisamente lo que me quiero yo poner hoy, pero vamos. Vamos a seguir la rutina del Peter que se quiere dar un punch a la cara. Por cierto, la cara ya ha cambiado, aparte de que ha pasado rato desde que me levanté, la mascarilla ha hecho su efecto. Contorno de ojos puesto y ahora para la hidratante, un buen chorrito de, en este caso, serum en aceite. Lo que creáis que vais a necesitar. En mi caso, pues eso, más o menos. Y lo mezclo, lo caliento. Pero lo caliento no para que se active y tal, no, no, no. Lo caliento para que me caiga la cara calentito. De esta manera consigo que la crema hidratante se quede, se me quede en la piel, se queda el tacto ese sedosito del aceite. Muy rebajado con esta hidratante que es muy, muy ligera. Bueno, los que lo tenéis y las que lo tenéis, ya sabéis que es muy ligera, muy gustosa. La verdad es que la piel ahora mismo está súper preparada. Yo voy a pasar del corrector, porque creo que no lo necesito, directamente a la Cicicream. Y súper poca. Está congeladita. Un poquito más. Soy un poco de la virgen del puño, pero es que no quiero cargar la piel, porque no se trata de cargar la piel. Se trata de arreglarla y luego unificar el color un poquito y ya está. Ese es el punto. Dejar la piel completamente preparada, fresca. Y algo muy ligerito para unificar el tono y a las calles. Me voy a poner un puntito de bronceador, pero vamos, prácticamente nada, ¿eh? Se acabó. Esta es la idea. No me voy a poner ni máscara de pestañas. Me la podría poner, pero no lo voy a hacer. Versión chica, un poquito de colorete y un brillito de labios y a las calles. Pues en resumen, eso es lo que hago cuando quiero darle un punch a mi cara. Mascarilla revitalizante o hidratante y fresquita. Acabar la piel para dejarla completamente preparada y poner por encima una capita para unificar el tono. Chimpú. Pues me voy a trabajar y hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que os haya servido. Espero que os haya entretenido. Espero que el chino me dé café porque no puedo con mi vida. Creo que con este vídeo acabo con la saga de todas las cosas que me hago diferentes, poco más o menos. No prometo que este sea el último vídeo donde os muestro cómo me hace calo, ¿eh? Probablemente haya alguno más. Este es el momento en el que os estoy poniendo aquí el píter del principio por si veis alguna diferencia. Y eso que no me he afeitado porque si yo me llego a pasar la maquinilla, esto cambia mil. Que os mando un mogollón de besos con todo el cariño del mundo. Y el abrazado de dos vueltas viene por aquí. Son casi las 2 de la tarde y os paso esto a modo de actualización para los que me preguntáis por la duración. Queda muy poco pero algo queda. El aspecto sigue estando bien. Y esta tarde no voy a poner actualización pero ya os adelanto que la sensación de como si me acabase de poner el tratamiento la tendré igual. Y el aspecto será un poquito más cansado pero vamos. Ya os digo yo que el truquito de la mascarilla revitalizante y prepararte muy bien la piel es canelita.